con soma de borrego verás que es muy fácil y sencillo empezamos por lavar la carne y la colocamos en una olla a fuego medio y bueno aquí tenemos el chile guajillo el chile de árbol seco y un poco de cebolla previamente ya habíamos servido el chile guajillo y añadimos unos 100 gramos de chile guajillo unos 50 gramos de chile de árbol y media cebolla picada lo hervimos unos 10 minutos aproximadamente añadimos un poco de comino un trozo de canela unos tres dientes de ajo y hojas secas y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Añadimos un poco de agua para poder licor mejor y licor A continuación colamos en la olla y aplastamos muy bien la salsa para poder colar muy bien todo el chile Repetimos el proceso con el chile bojillo En esta ocasión ya no es necesario añadir más hojas secas, ni comino ni canela con la primera vez es más que suficiente A continuación añadimos el al gusto Lavamos el garbanzu y lo añadimos a la olla a la olla A continuación picamos los limones la cebolla y el cilantro. Y bueno, aquí ya está listo para servirse. Si estás buscando más recetas con carne de borrego, aquí te dejo esta receta de michiotes. Aquí te dejo una lista con más recetas con carne de borrego. Y si quieres seguir viendo más recetas como estas, te puedes suscribir para que después no te cueste trabajo encontrar nuestros videos. De mi parte es todo y te deseo una buena tarde. Hasta pronto. ¡Gracias!